Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. Pablo nos enseña a nosotros a recibir las palabras y el poder del Espíritu Santo. Porque cuando Pablo fue a Tesalónica por primera vez, él llega para evangelizar a la comunidad de Tesalónica y lo hace con el poder del Espíritu Santo. Tesalónica se convierte en la comunidad modelo porque ha encarnado la fe, la esperanza y la caridad en todas sus dimensiones. Por eso vamos a leer primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 al 6 y ver allí cómo es el asunto de recibir las palabras y recibir el poder del Espíritu Santo. Que podamos aprender hoy algo interesante para nuestra vida que nos haga crecer y fortalecer. Así que les pido que busquen en su Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos del 2 al 6 que dice así. En todo momento damos gracias a Dios por todos ustedes recordándolos sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de su fe, los trabajos de su caridad y la tenacidad de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Conocemos hermanos queridos de Dios su elección ya que les fue predicado nuestro Evangelio no solo con palabras sino también con el poder y con el Espíritu Santo con plena persuasión. Saben cómo nos portamos delante de ustedes en atención a ustedes. Por su parte se han hecho imitadores nuestros y del Señor, abrazando la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Este es el mensaje que Pablo pone aquí al comienzo y nos muestra como tres elementos. El primer elemento es que Pablo da gracias a Dios, da gracias a Dios por dos cosas claves. Da gracias a Dios por la fe, la esperanza y la caridad de la comunidad. Pero vienen con sus calificativos. Miren esta comunidad tan maravillosa porque habla de una obra de la fe, o sea la fe puesta en obras. El trabajo de la caridad no es un discurso sino que la caridad se ha puesto a trabajar, funciona y además la tenacidad de la esperanza, o sea una esperanza tan fuerte que los impulsa a crecer y avanzar, los lleva a algo grande. Y el segundo motivo de dar gracias es la elección y en esa elección pues habla de su elección en Dios. Dios los eligió a ustedes para algo grande, para hacer una bendición en esta ciudad de Tesalónica. Luego nos habla de la acción del Espíritu Santo y esa acción del Espíritu Santo se hace evidente en dos momentos. Uno, la acción del Espíritu Santo se hace evidente en los ministros, en los predicadores, en los misioneros. Allí en el versículo 5 nos lo muestra, como las palabras y la predicación, el poder y las acciones carismáticas seguramente convencen, llevan a la persona, conducen a la conversión y a la vida comunitaria. Entonces habla de cómo hablaron no solo palabras sino también poder y acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró cosas maravillosas en la comunidad de Tesalónica, cosa que todos quedaron sorprendidos y dijeron, esa experiencia del Espíritu, esa es la que yo quiero tener. Así que lo primero que vemos es que el Espíritu Santo obra en los misioneros, en los predicadores, en los evangelizadores, para que hablen con poder y muestren ese poder del Espíritu. No solo con palabras sino que en la oración también se puede ver que en las respuestas del Espíritu Santo, esas acciones del Espíritu Santo llamamos acciones carismáticas que son múltiples. Otro día hablamos de los carismas y de las acciones carismáticas, pero esas acciones carismáticas son múltiples. Nos llamamos acciones carismáticas pero se refiere a carismas, a los dones, se refiere a los frutos del Espíritu, se refiere a las virtudes, a la cantidad, como 70 acciones del Espíritu Santo. Entonces allí se hizo evidente la acción del Espíritu Santo. Y lo segundo como se hace evidente es que está en los evangelizados, como lo muestra el versículo 6. Ustedes abrazaron la palabra con gozo en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo hace que sucedan cosas interesantes en los evangelizadores y en los evangelizados. El Espíritu Santo es el que hace que se reciba esa palabra de Dios. Eso también nos lo había mostrado el Papa Pablo VI en la exhortación que se llama Evangelii Nunciandi, en el numeral 75. El Espíritu Santo que obra en los evangelizadores pero también en los evangelizados para que escuchen la palabra con atención, abracen la palabra con gozo en el Espíritu Santo, aún en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos, que haya ese gozo, un gozo que viene de dentro, que surge desde dentro. ¿Cómo sabes si tú tienes el Espíritu Santo? Pues dos experiencias sencillas que se llaman paz y gozo, alegría por dentro. Una alegría que pese a las tribulaciones, a los problemas, a las dificultades que hay alrededor, no cambia. Sigue constante esa acción del Espíritu. Entonces, el Espíritu hace que las cosas sucedan para que se vea el reinado de Dios. Recuerden que el objetivo del Espíritu Santo es hacer que ese reinado de Dios comience en la persona y empiece a crecer y a florecer y a dar frutos maravillosos. El reinado de Dios es la predicación de Jesucristo, claro, y la acción del Espíritu dentro de ti para hacer que dentro de ti sucedan cosas maravillosas, para hacer que dentro de ti empiece a funcionar una experiencia nueva del Espíritu que hace que todo sea mejor. Hoy hay un mensaje para ti y el mensaje que tienes es que el Espíritu llega a ti, se manifiesta de manera sencilla, simple, con gozo, con paz, para que tu vida empiece a crecer y a fortalecerse en el reinado de Dios y que tú también empieces a compartir este mensaje y al compartir el mensaje puedas llevar esa paz y ese gozo, esa alegría a muchas personas. Te invito a que compartas hoy este video, a que ayudes a muchas personas, a que te suscribas aquí abajo y a que pongas tus comentarios y en esos comentarios nos digas cómo experimentas el Espíritu Santo. Eso es lo que vas a responder hoy. Vas a ver este video y aquí abajo vas a poner cómo experimentas el Espíritu Santo. Tú eres embajador de Jesucristo y has sido llamado a ser ese embajador del Espíritu Santo que hace cosas grandes y que lleva a que se realicen cosas maravillosas. Tú lo puedes hacer y tú lo puedes hacer porque Dios está contigo. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogoyo quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición. Gracias por ver el video.